Música La concesionaria Ruta del Sol cuenta con un grupo de personas dispuesto a atender cualquier duda, inquietud, comentario o solicitud en los centros de atención a la comunidad del proyecto. En el municipio de San Martín se encuentra ubicado uno de estos CAC que abrió sus puertas a la comunidad el pasado 12 de noviembre. Las personas pues se acercan acá, vienen residentes de la Junta de Acción Comunal comúnmente a recibir información sobre cuáles son las actualizaciones en las obras de la vía. También ingresan usuarios independientes a informarse sobre ofertas de empleo. Líderes de la comunidad, ciudadanos y usuarios acuden al CAC de San Martín en busca de información del proyecto. Yo con frecuencia he visitado aquí el centro de atención al cliente y me ha parecido una maravilla, sobre todo la niña que está en la oficina, que es muy atenta, muy cordial y está siempre atenta a las preguntas que uno le haga. Si usted quiere tramitar alguna petición, queja, reclamo o solicitud, lo puede hacer en la oficina del CAC, diligenciando debidamente el formato de PQRs, llamando al teléfono 317-667-3770 o a través del correo electrónico atenciónalacomunidad.com.com. Las personas pueden ingresar aquí a la oficina y aquí se les empieza un formato de recepción de PQRs en donde las personas dan sus datos y aparte de eso, pues, entregan la solicitud. Esas solicitudes son enviadas a la concesionaria, Milena Jaime. Ella las verifica y las envía correspondientemente a las dependencias a las cuales deben remitirse. El CAC de San Martín se encuentra ubicado en la calle 14, número 753. Las personas que quieran realizar alguna solicitud pueden visitarlo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.